A continuación vamos a revisar el libro Economía para Todos. En este libro se puede ver principalmente que la portada incluye muchos tipos de personas. Eso es súper importante porque la portada misma está explicando que este libro abarca una gran inclusividad. Bueno, de esta manera el libro va pasando por preguntas que se van relacionando principalmente con formas y soluciones para los problemas económicos. Es muy divertido el hecho de que en cierta manera vaya pasando por todos los escenarios. En este caso hay un capítulo en el que se intenta resolver cómo se van a distribuir las cosas. Y Carlos Masati explica que hay dos formas específicamente. Una, a través de la forma dictatorial, un gobierno dictatorial que establezca la forma en que se distribuyen las cosas, los precios para resolver los problemas económicos. Y la otra forma sería a través de que los mismos comerciantes sean los que decidan los precios para permitir una distribución de las cosas. Entonces, es bien divertido porque Carlos Masati va explicando de manera simple que hay formas en que el objetivo principal es resolver los problemas de la gente. Y hay métodos que son éticamente posibles, que son éticamente contradictorios también, que son éticamente opuestos. Las maneras de la libertad y las maneras de la dictadura. Las maneras de definir los precios por orden gubernamental o dejando que los precios sean libres. Hay maneras de hacerlo. Las consecuencias que tiene esto para las personas va a ser lo que va a determinar si es una medida que tuvo muchas consecuencias negativas para las personas o muchas consecuencias positivas. Entonces, las soluciones existen. Va a depender bien, mejor, todavía de la manera en que esas consecuencias van a traer... Perdón, esa forma de solucionar las cosas van a tener consecuencias. Ahora, hay un punto importante porque principalmente la forma en que actualmente la economía se desenvuelve es con base en la libertad. Lo que intenta hacer Carlos Masati es explicarle a nosotros cuáles son las formas económicas que existen hoy en día y cuáles son las búsquedas de la defensa de la libertad dentro de la economía. Entonces, esto lo va a llevar a ciertos puntos en los cuales nosotros vamos a tener explicaciones de ciertos aspectos. Y el más destacable de todo, al que yo puedo decir que es uno de los aspectos más destacables, son varios argumentos que van a indicar que la mejor forma de llevar la economía es a través de una libertad económica. Obviamente, evitando los problemas, los vicios económicos de las empresas, de bancos, etc. Pero es la libertad económica. Y proteger la libertad porque así el consumidor puede elegir las cosas que quiera. Siempre y cuando va a estar limitado por la cantidad de dinero que puedan tener. Pero va a tener el acceso. Y hay productos a los que no deberían darle el acceso. Y aquí Carlos Masati es súper claro. Va a hablar de la droga. Entre varios productos, obviamente las armas, etc. Pero va a hablar de la droga. Y en el caso de las drogas, es importante entender, él nos da un argumento de que las drogas no son un elemento que pueda ser liberado económicamente. Y no puede ser liberada económicamente las drogas. Por el hecho de que si nosotros queremos que el principio sea el de la elección, nosotros tenemos que tener la libertad económica. Es decir, nosotros tenemos que tener la libertad de elegir. Y las drogas, al hacernos prisioneros del vicio, al nosotros volvernos caer en el vicio dentro de la droga, caemos dentro de una enfermedad. Dentro de una enfermedad que es la dependencia de la droga. Y como caemos dentro de la dependencia de la droga, ya no somos libres mentalmente para elegir. No estamos eligiendo libremente. Estamos eligiendo condicionados por una dependencia económica. Perdón, una dependencia mental. La enfermedad hace que nosotros dependamos. La enfermedad es en sí misma que nosotros no seamos capaces de decidir, sino que estamos enviciados. Necesitamos esta droga. Pero no por nosotros mismos, no estamos eligiendo nosotros mismos. Estamos siendo parte del proceso en el que ya no somos libres y estamos consumiendo un producto por nuestra adicción. Eso hace que las drogas no sean un producto que se entregue libremente. Porque si se entregan libremente, lo que va a provocar es adicción. Y la adicción no permite la libertad. Cuando se establece que si debiesen haber productos que se deberían distribuir libremente, como en el caso de las drogas, se está cayendo en un problema porque se está entregando en un producto que no es como un lápiz. No es como una botella de agua mineral que yo la puedo consumir, la puedo comprar, puedo elegir cualquier producto, cualquier versión de cualquier empresa libremente. Sino que acá, en este aspecto, en este punto, cuando se ofrece una droga, la droga ejerce en las personas o grados de adicción. Hay gente que puede liberarse de este grado de adicción y puede consumir la droga y ser tolerante. Pero, por ejemplo, hay gente que no puede y cae dentro de la adicción. Y la adicción es una libertad destruida. Entonces, eso hace que las drogas no sean legalizables o comerciables de forma legal. Ahora, ¿qué pasa con el alcohol, por ejemplo? ¿Qué pasa con el azúcar? ¿Qué pasa con el cigarro? Aquí debió haber sido mencionado qué pasaba con estas cosas por Carlos Massad. Pero, en el pensamiento actual, o sea, perdón, en el libro, no hay un pensamiento actual sobre ese tipo de adicciones que están legalizadas. El libro continúa explicando varios aspectos de cuáles son los agentes económicos. Y lo principal es que al final de cada capítulo, aquí se puede ver, al final de cada capítulo siempre hay una explicación, perdón, hay un nombramiento de palabras claves. Y este nombramiento de palabras claves, este conjunto de conceptos, la intención que tienen es que uno pueda reforzarlo. Si es que no entendió algo, por ejemplo, si yo voy y veo que, por ejemplo, sale la palabra riqueza y no tengo idea cuál es la definición de riqueza, sé que aquí, en este capítulo, estuvo explicado eso. Entonces, vuelvo a leer el capítulo. Por eso, este es un libro que va a costar mucho leerse, es que si uno lo quiere leer de una pasada. No, hay que volver a leerlo. Hay que leer a volver a un párrafo que no se entendió. La dificultad en sí, y sigo mostrando acá, es el hecho de los tipos de letras. La letra, acá nosotros podemos notar que, en primer lugar, es una letra palo seco, es decir, sin serifa, es decir, sin las decoraciones típicas. Por ejemplo, acá hay una con serifa. Muy leve la serifa. Que son estas como, en cada letra hay una pequeña decoración. Termina en un ganchito, ese tipo de cosas. Pero acá, el objetivo de esto es facilitar la lectura. ¿Y por qué no tiene serifa? ¿Por qué son palos secos? Porque este libro, además, va a ser después puesto en forma digital, en PDF. Así que, siempre las formas digitales prefieren la lectura, se prefieren para palos secos. Es decir, sin serifa. Pero, a lo que voy, es que este libro, pareciera ser que se preparó digitalmente. El tamaño de las letras es muy chico. Entonces, eso hace que, la letra es muy chica. Entonces, eso hace que también sea un poco más difícil la lectura. Ahora, hay que entender también, que este libro está escrito por Carlos Mazat, que es un especialista. Así que, lo que yo recomiendo es que siempre vuelvan a leer cada capítulo, como unas dos veces. Para que se puedan entender y puedan avanzar. Este libro fue publicado en el 2002, creo. Fue en el 2002, en la primera edición. Y ha tenido actualizaciones y avances. Eso ha permitido que sea actualizado. Sin embargo, me hubiese gustado que hubiese tenido la explicación de lo que pasó en el 2008. La crisis del 2008. Hubiese sido genial que la hubiese podido explicar, Carlos Mazat. Por el hecho de que fue importante, ya que marca un paradigma del liberalismo económico. Cuando se ve enfrentado a los rescates gubernamentales. Eso hubiese sido interesante. Porque hubiésemos tenido otra forma de ver la libertad económica cuando requiere el apoyo gubernamental. Este libro está escrito en una época en que libertad económica, el liberalismo económico, el neoliberalismo económico. Estaba siendo reforzado muy potentemente a nivel mundial. Pero que, a su vez, se estaba en una economía en la que había crisis económica. Y en ese momento estaba atacando muy fuertemente a Latinoamérica la crisis asiática. En Estados Unidos había un bajón en la economía por el hecho del atentado del 11 de septiembre en las Torres Gemelas. Sin embargo, se recuperaba la economía norteamericana y se recuperaba un poco la economía chilena. Pero faltaba el elemento todavía que iba a implicar el año 2008. En la crisis del 2008 que fue la importancia de los gobiernos protegiendo empresas, protegiendo bancos. Y eso hubiese sido importantísimo de mantener acá en explicación en este libro. El libro también tiene ese conjunto de cosas que permitirían que fuera un libro didáctico. Sin embargo, es muy difícil explicar los conceptos económicos de una forma simple. Y por lo tanto, es un libro que yo, si bien considero que el título está bien puesto, economía para todos. Daría la advertencia al lector de que no es un libro que se tenga que leer de una pasada. Sino que es un libro que requiere un poco más de atención. Por ejemplo, en esta página de acá. Aquí vemos el trabajo muy bueno de ilustración de Claudio Elgueta. Y el trabajo también de Carlos Mazat, tratando de explicar cómo funcionaría. Y eso es lo interesante. Que las ilustraciones no son solamente ilustraciones, sino que también son esquemas. Esquemas explicativos de cómo funcionarían las cosas. Y eso hace de este libro un libro muy muy entretenido. Pero que da el engaño de que va a ser fácil y no va a ser fácil. Las ilustraciones también. Hay que tener una muy bonita ilustración. Una ilustración... Eso simplifica a alguien. Tal vez yo me atrevería a decir que son como un estilo Chicago. O una moda de ilustraciones para publicaciones. Pero lo importante es que las ilustraciones se van mostrando en forma de ayuda y sirven bastante. Pero sirven como ejemplificaciones. Ejemplificaciones específicas. Mientras al lado, por ejemplo aquí en esta página. Acá salen dos banqueros que hablan sobre el hecho de que la banca se introduzca en la inversión en un país. Y acá los dos banqueros están conversando. Uno de los banqueros está indicando que le hizo un préstamo al gobierno. Y el gobierno no pagó bien. Entonces el otro banquero está diciendo. Ah, no le voy a prestar plata entonces. Y ahí se van las inversiones de ese país. En el otro lado va una cosa más compleja en cuanto a las definiciones. Que implican también a esta ecuación... Sí, ecuaciones. Ecuaciones, fórmulas, matemáticas. Entonces a lo que voy es que... Si bien las ilustraciones van a apoyar ya en la mitad del libro. O tres cuartos del libro. Pero ya las ilustraciones van a tratar de esforzarse por crear un apoyo a una explicación. Que en ese nivel, ya en el capítulo 8, capítulo 7. Ya en ese nivel van a ser un poco más complejas. Y aquí es donde el trabajo de Carlos Massa se va a ver un poco más dificultado. No sé si existe esa palabra. Por el hecho de que están siendo conceptos muy complejos los que se están comenzando a explicar. Sin embargo, Carlos Massa hace los trabajos de manera muy efectiva para lo que se le pide. El libro continúa tratando de hacer mención de algunos aspectos. Los gastos nominales, los gastos reales. Cuando necesita generar el enganche, va a ocupar las preguntas. Entonces es un libro bastante explicativo. Pero va a requerir también que el lector esté concentradísimo. Que el lector tenga un interés en el libro. Que tenga un interés en los conceptos que se están explicando. Y eso es lo que hace que este libro sea complejo. En apariencia sea simple. Pero en contenido sea complejo. Es complejo porque el lector necesita también estar involucrado en la necesidad de saber. Hay algo bastante interesante en este libro. Y es el hecho de que ocupa muchos ejemplos reales. O sea, cosas que sí ocurrieron. No es solamente algo que se base en ejemplos hipotéticos. Sino que va jugando muchos ejemplos reales de nuestra historia. Hay muchas veces en que para explicar la inflación. Para explicar los préstamos de banco. Para explicar las caídas de empresas. Para explicar los desequilibrios y ajustes económicos. Va a explicar con base en lo sucedido en Chile. Entonces no es solamente un libro de interés para gente que quiera conocer más la economía. Sino para gente que también quiera estudiar un poco más la historia económica de Chile. Y eso es genial. Eso es lo que más me atrajo del libro. El hecho de que yo estaba leyendo un concepto. Por ejemplo, política cambiaria. Y ese concepto lo está explicando Carlos Mazat. Haciendo un esfuerzo por explicarlo. Pero a su vez también va a dar un ejemplo. Un ejemplo de qué es la política cambiaria. Y va a referirse, por ejemplo. O sea, como ejemplo se va a referir a lo ocurrido en 1982. En 1983. Durante el gobierno militar. Cuando se hace un proceso de ajuste económico para una situación que ya no podía seguir avanzando. Para una crisis interna financiera que estaba ocurriendo. Entonces se produce una solución a través de la fijación de un nuevo... O sea, el cambio de la política cambiaria. Y pum. Se produce una crisis. Todo esto dentro de un marco histórico que ocurrió. Y es por eso que este libro es valiosísimo. Por el hecho de que al igual que el libro de Meyer. Aquí nos va entregando aspectos principalmente reales. Que vivió la gente. Pero a su vez. Esta forma de explicar a través de ejemplo. Va a llevar a Carlos Massad a un rincón en el que va a encontrarse con la explicación económica y la explicación pedagógica. Y para explicar. Alguien tiene que sacrificar cosas. Entonces. Si yo quiero hacer la explicación de un tema. Tengo que sacrificar. Algunos aspectos si es que quiero hacerla de manera pedagógica. Si yo quiero que explicar un concepto como el renacimiento. Debo explicarlo de tal manera que lo entiendan los niños. Pero a su vez. Debo sacrificar algunas cosas para que este concepto de renacimiento sea entendible por los niños. Sin embargo. Si yo ocupo ejemplos reales. Van a haber aspectos que yo voy a necesitar explicar. Porque son cosas que. Reales. Que ocurrieron. Entonces. Tienen muchas aristas. Tienen muchos aspectos. Y todos los aspectos son necesarios para poder explicar esa cosa histórica que ocurrió. Sin embargo. Si yo la necesito explicar. Pedagógicamente. Necesito. Omitir algunos aspectos. De este evento histórico. Eso es lo que ocurre aquí con un poco con Carlos Mazat. Él va a tener que. Entre buscar el equilibrio. Entre la explicación económica. Y la explicación pedagógica. Y es ahí donde Carlos Mazat va a preferir hacer la explicación económica. Por sobre la explicación pedagógica. El hecho de haber tenido que. Explicar la política cambiaria. La política cambiaria. O la política fiscal. A través de ejemplos históricos. Implica también que él tenga que explicar. De manera económica. Hacer una explicación económica de lo que ocurrió. Y eso lleva a que él tenga que ocupar conceptos. Que son bastante complejos. Y renunciar a la explicación pedagógica. Va a explicar los aspectos. La totalidad de los aspectos. Ocupando un vocabulario económico. Pero. Va a dejar atrás la explicación pedagógica. Y ahí es donde. Este libro. Ya en los capítulos 7, 8, 9, 10. Se va volviendo un poco más denso. Por eso les digo. Y le insisto. A los lectores de este libro. Que si van a. Encontrar los capítulos iniciales. Mucho más fáciles. Mucho más simples. Mucho más de una lectura simple. Que yo pueda hacer en el metro. A partir del capítulo 7, 8, 9. Ya es necesario que vayan poniendo mucha más atención. Van a tener dos reacciones. Una. Se van a saturar. Y no van a querer leer más. O dos. Van a leer. Pero no van a entender. Y van a tener que volver a leer. A modo de conclusiones. Si bien es un libro breve. Creo que está dividido en tres partes. Por complejidad. Una primera parte muy simple. Pero después se va volviendo mucho más difícil. Y una parte final. En la que. Se van aplicando todos estos conceptos. Que se obtenieron en la primera parte. Pero que si no se tienen. En vista. Bien preparados. Entonces al final no se va a entender mucho. El punto. Que requiere este libro. Es que el autor esté. Perdón. El lector esté. Concentrado. Sobre todo en los últimos capítulos. Sobre todo por el hecho de que se van haciendo ejemplos históricos. Y apoyados también en gráficos. También apoyados en tablas de datos. Eso va haciendo que el libro requiera mucha más atención. El tamaño de la letra va haciendo que su lectura sea necesariamente atendida. No que sea una lectura de simple pasada. Insisto. En los diseños de los personajes. Se pueden ver variadas formas. De personajes. Incluso de forma en que. Los personajes no se sabe bien si son hombres o mujeres. Y eso es lo bueno. Para una siguiente edición. De este libro. Lo mejor sería. Mantenerlo así como está. Porque está perfecto. Yo incluiría. Quizás una advertencia al lector. Al inicio. Un personaje que esté indicando que. Lea con cuidado. Que lea con tranquilidad. Que lea con concentración. Son siempre los requisitos que se requieren. O sea. Son los requisitos que se pide. Tácitamente. Para cada lector. Pero acá debería ir más preparado. Porque no toda la gente. No toda la población chilena. Está preparada con comprensión lectora. No toda la población chilena. Está preparada con. Mantención y foco de la atención. Entonces. Se requiría una pequeña advertencia. Para que no sea. Un libro que alguien lea. Hasta en la página 30. Y lo vote. Eso sería. La única cosa que. Yo. Creo que podría. Solicitar. El libro. La edición. Posterior. Me hubiese encantado. Que hubiese tenido. También la crisis del 2008. Me hubiese encantado. También que hubiese tenido. Los efectos económicos. Del terremoto. Del 2010. En Chile. Para ver el proceso. De recuperación económica. Etcétera. Y lo principal de este libro. Es que sí incluye. Lo más importante. Que son ejemplos reales. Que son ejemplos. Que sí ocurrieron. Que uno pudo haber vivido. Y eso está muy entretenido. Es un libro muy bueno. Me encantó. Lo leí. Me gustaría volver a leerlo. Y principalmente. Es un libro que yo obtuve. Dentro del proceso. De titulación. Del curso. Del banco central. Entonces. Esto fue un regalo. Que me dieron a mí. Y lo agradezco muchísimo. Es por eso. También que decidí. También hacer. La reseña. De este libro. Un modo de. Difundir. Y apoyar. En la difusión. De la economía. La difusión. De la educación. Financiera. Que es lo que busca. También el curso. El banco central. Bueno. Eso es todo. Espero que se encuentren. Muy bien. Adiós.